A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que Lulú99 tiene una gemela? Y de eso yo no estaba ni enterado Pues el día de hoy es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, amigos Vamos a reaccionar unos videos donde me dijeron que había una chica que se parecía mucho a Lulú99 Y pues dije, el tío Stucky tiene que enterarse de esto, ¿no? Así que te recuerdo que si no te has suscrito, pues suscríbete, crack Porque a los 100.000 suscriptores yo me pinto el pelo Y mañana, amigos, activen, activen la campanita ahora mismo Porque mañana se estrena mi nueva canción llamada Quiero Tenerte Esa canción que se la escribí a mi exnovia y me dejó Así que estén muy atentos que está muy chida, así que atentos mañana, ¿ok? Pero bueno, ahora sí, pues vamos con el video Co-choco-la-la Choco-choco-te-te Choco-la-choco-te Choco-la-te Co-choco-choco-la No, no es que esté jugando solo Es que yo tengo un amigo imaginario Pero bueno, según eso, lo que me dijeron Esta es la chica que se parece a Lulú99 Aquí no puedo distinguirla mucho Pero se mira que está bonita Así que si alguien sabe cómo se llama en los comentarios, escríbanmelo, ¿no? No, pues sí, no, pues sí, al parecer sí se parecen Se parecen un 90% en serio O sea, es que mírenlas bien Y tienen hasta la misma ceja Pero esperen, esperen ¿Será que esta aquí ahora tiene dos crush? O sea, Lulú99 Y la amiga de Lulú99 Que se parece a Lulú99 ¿Será que está soltera? Díganmelo en los comentarios, ¿no? Es que en serio, o sea Si Lulú99 está bonita Y como la otra chica se parece a Lulú99 También está bonita O sea, mi cabeza va a explotar Ay, bueno, ahora sí ya sé cómo se llama Se llama Valentina Pero lo que me da risa es la canción Lo que dice la canción Que no escuchaste bien Regresemoslo Vamos a verlo otra vez ¿Será que alguien de aquí se llama Valentina? No, pero o sea Ustedes saben que Lulú lo hizo Nomás por pura comedia O sea, es entretenimiento No se lo tomen muy personal Lulú lo hizo en comedia Y pues yo también lo estoy haciendo en comedia No es malo que te llames así, ¿ok? No es malo Nomás es pura comedia Es como cuando a mí me dicen Felipito O sea, sí entendiste, ¿no? Felipito Felipito ¿Entendiste, no? Felipito Ay, no Y esto, amigos Esto que están presenciando Es verdad Es verdad Que no me entendiste bien, ¿ok? No me entendiste Bueno, vuélvalo a ver Lo vuelvo a poner Lo vuelvo a poner Producción, producción Vuelveme a poner este video, ¿no? O sea, esto no sé Si lo dijeron en modo broma O en modo de verdad Pero yo estoy consciente, ¿saben? Yo estoy consciente No es por ser malo, ¿ok? Ay, ya me dolió el corazón Las chicas ya no buscan un niño bueno Que le hable bonito Que la invite acá Que la trate bien O sea, no Las chicas ahora buscan un tóxico Uno que ni siquiera les hace caso Que sale a la calle Y se consigue a otras dos Creo que lo romántico Ya se acabó en este mundo ¿Qué saben? Y es que Es la verdad No me quiero poner sentimental, ¿ok? Bueno, puede que Luluna 99 Lo haya hecho de broma, ¿ok? Que lo hayan hecho de broma, eso Pero a mí me pasó, ¿saben? Yo siempre he sido El chico Que habla bonito El chico que las trata bien Ese niño romántico Y al último me terminan dejando Y se van con el otro Con el que las trata mal Con el tóxico Con el que sabe cuánto Ya me enojé Ya me enojé Ok, ok Discúlpenme Discúlpenme Pero me alteré Pero bueno, amigos Un aviso pronto ¿Ok? Un aviso pronto Será que hoy mismo 24 de noviembre Por la tarde Voy a poner de estreno Mi canción Ok, no se va a publicar Hoy 24 No, o sea Va a estar en estreno Para que ustedes activen El recordatorio Así que estén muy atentos Para que cuando yo lo ponga En estreno Activen el recordatorio Comenten Y luego en los comentarios Pongan Vengo por parte De Felipito Vamos a ver cuántas personas Vinieron por parte De este video A mi canción Que se va a estrenar Obviamente aquí en mi canal ¿Ok? Y pues la hora de estreno Será el día 25 de noviembre ¿Ok? ¿Me explico? Hoy pondré el video Pues en estreno Para que ya saben Activen el recordatorio Y todo eso Y el día 25 Pues ahora sí Se estrena La podrán ver Lo podrán escuchar Ese video oficial Que espero Y me quede bien Así que amigos Pues hasta aquí El video de hoy ¿Ok? No olvides seguirme en Instagram Porque estoy mandando saludos A tú el que me sigue Yo soy Extra aquí Y hasta la próxima